¿Cómo interpreta usted que este veto que la presidenta Xiomara Castro hizo público el pasado fin de semana de la Ley Integral para Provención de Embarazo en Adolescente está en el Congreso Nacional desde el 17 de mayo, pero hasta hace pocos días hizo público? Bueno, un saludo para todo el pueblo hondureño. Una vez más, es una burla para el pueblo, para la sociedad civil organizada, para las iglesias que pidieron y estuvieron reiterativamente solicitando que se vetara esa ley, pero nunca se hizo pública. No sé cuál es la pretensión ante tanta mentira que este gobierno le dice a la ciudadanía. No sé qué es lo que persiguen, pero lo único que se están ganando es el repudio total de la ciudadanía. Vimos cómo la gente, los padres de familia, las organizaciones de padres de familia, las congregaciones de las distintas iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica y estoy segura que otras iglesias también estuvieron en una marcha que fue multitudinaria en siete diferentes ciudades al unísono, pero no es hasta que eso pasa que hacen público que este veto está hace muchos días en el Congreso Nacional, si es que es cierto que hace días está. Pero supongamos y partamos del hecho que sí, ¿verdad? ¿Qué estaban esperando? Que saliera la gente, estaban midiendo, simple y sencillamente esto es parte de lo que todos los días pasa en nuestro país, porque aquí los que hoy gobiernan no estaban preparados para gobernar y cada día improvisan. Entonces, esta es una improvisación más y este es el resultado de, como les repito, de los que no tenían ni la más mínima idea, se quedaron con el chip allá del 2009 y no tenían ni la más mínima idea de las condiciones que el país tenía en este año que les tocó, el año pasado que les tocó asumir y pues es una, para mí es una burla, pues, es una burla nuevamente del pueblo hondureño, pero lo hacen todos los días. Señora diputada, ¿qué esta acción refleja o deja en evidencia la verdadera cara del actual gobierno que se autodenomina el gobierno del pueblo y pues permitió que tres o cuatro meses jugó con la inteligencia del pueblo porque permitió que se movilizaran cuando el veto ya estaba? Esta acción y muchas otras acciones, esta es una acción más, pero muchas otras acciones también han revelado quienes verdaderamente son. De inicio ponen a un presidente ilegal en el Congreso Nacional y una junta directiva ilegal a patadas, a la fuerza y con 44 votos. Luego hacen o firman o aprueban un pacto de impunidad que libera delincuentes, que libera corruptos, que libera sentenciados, que libera incluso quienes estaban encarcelados y andan pavoneándose hoy en la calle y con seguridad y en carros blindados. Luego nombran un procurador y un subprocurador ilegal, imagínense, los representantes legales del Estado están ahí actuando ilegalmente. Esos y muchas otras cosas le mintieron a la gente. Dijeron que iban a convertir el centro cívico gubernamental en el hospital más grande, ¿a dónde está? Ahí lo utilizan para mitins políticos y para hacer fiestas, ustedes los medios lo saben. Dijeron que iban a vender el avión presidencial, ¿a dónde lo han vendido? Dijeron que no iban a andar en carros blindados y aquí parece Dubái, usted cuando pasa un funcionario público, ni quiera Dios, y andan como 60 carros seguidores más, no sé cuántos blindados. Entonces, esas son las cosas que le prometieron a la gente y que no han concluido. Son un gobierno incongruente, son un gobierno mentiroso, son un gobierno corrupto, porque la mentira es parte de la corrupción y también han habido casos de corrupción que también ustedes los medios han podido ver, el tema del familión. Mire, ahí yo creo que está hasta la cuarta generación contratada en el Estado. Entonces, todas esas cosas revelan lo que verdaderamente son.